Ariella Arida de las Filipinas. Ustedes, los fanáticos, escogieron a... ¡Las Filipinas! Ella tiene un grado de química y planea desarrollar su propia línea de fragancias orgánicas. ¡Las Filipinas! Escuchen a la audiencia. Es atlética y fue una jugadora de fútbol en el colegio. Incluso ya ha completado una media maratón. ¡Filipinas! ¡Filipinas! Lo que es especial de las Filipinas son la su gente. Tenemos estas preciosas playas, lugares turísticos, y lo que hace más lindo el país es la calidad de su vida. ¡Filipinas! Ustedes, fanáticos, imagínense que el amarillo es el color de la alegría y la celebración. Me encanta la forma de este vestido. Celebra tanto y tiene un excelente peinado con el pelo liso y largo que lo complementa. ¡Perfecto! ¿Quedan más? ¿Dos más? ¡Filipinas! Mi pregunta es, ¿qué podría hacerse con la falta de trabajo para los jóvenes que inician su carrera a nivel mundial? ¡Filipinas, Fabiá! Para las personas que sufren falta de trabajo, creo que deberíamos de invertir en educación. Esto es mi abogacía primaria, porque si todos se educan y están al tanto de lo que se debe de hacer, podemos tener mejores carreras futuras. Por lo tanto, la educación es la fuente primaria y es la verdadera entrada al futuro. Creo que tienes algunos admiradores aquí, Filipinas. Finalmente, invitemos a Venezuela. ¡Filipinas! 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 Gracias.